Quinto concierto del ciclo Symphonics de la temporada 21-22 del Palau de las Arts, que se hará en Valencia el 6 de mayo y en Castellón al día siguiente, y al mismo tiempo, primer concierto que dirige James Gaffigan, el nuevo director titular de la Orquesta de la Comunidad Balenciana. Leitmotiv de este concierto tiene que ver con aquello que comentábamos en septiembre, al principio de la temporada, Ir Más Allá. La intención del teatro de ir más allá, de seguir ampliando repertorio y de explorar nuevos horizontes. Pues bien, este concierto va precisamente de esto, de tres obras, de tres compositores que, de una manera u otra, hicieron música inspirándose en otros confines, en mundos nuevos o en otras culturas. Para empezar, el poema sinfónico A la busca del más allá del maestro Rodrigo. Una obra compuesta para el 4 de julio de 1976, 200 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Una obra que Rodrigo dedicó a la NASA y a las hazañas espaciales realizadas por los americanos en los años 60 y 70. Recordad, por ejemplo, el programa Apolo, cuando en 1969 consiguió alunizar por primera vez. En fin, una obra que merece muchísimo la pena, porque del maestro Joaquín Rodrigo, que es un compositor extraordinario, al final todo el mundo lo conoce por el concierto de Rampuez. Y eso no puede ser de ninguna, de ninguna de las maneras. Después, Scheheresade de Maurice Ravel. Un ciclo corto de tres canciones para mezzo-soprano y orquesta. Tres canciones de una belleza absolutamente abrumadora, ¿no? Con aquellas orquestaciones orientalistas típicas de Ravel, que nos trasladan inmediatamente a otros lugares y a otras culturas. En este caso, nos trasladan al mundo de Scheheresade, que, como sabéis, es la narradora de las mil y una noches. Y, para terminar, una de las obras más conocidas de todo el repertorio sinfónico. La novena sinfonía, no de Beethoven, sino la novena sinfonía en mi menor opus 95 de Antonin Borgia. La sinfonía del nuevo mundo, o mejor, desde el nuevo mundo. Una sinfonía que Borgia compuso durante su estancia en Estados Unidos cuando era director del Conservatorio de Nueva York, cuando intentó captar, sin éxito, diría yo, la esencia de la música autóctona americana. El folclore de los indios nativos, los espirituales negros. Una sinfonía en cuatro movimientos, famosísimos todos, por ejemplo, el aracho inicial. Después el largo. En el que todo el mundo conoce, el scherzo. Y, finalmente, el alegro con fuoco, que hace así. En el mi menor, que es la tonalidad de la sinfonía. Pues bien, como decía, una sinfonía que no consigue del todo, desde mi punto de vista, ilustrar la música autóctona de América del Norte, porque al final es una sinfonía que suena a sinfonía romántica centro-europea, pero que es un auténtico monumento de la historia de la música.